Este fin de semana es la rumba, hay que meterle como es Somos Vallecaucanos y nuestro pueblo es Guachené Este golpe es sabroso, para que lo baile usted Este ritmo es un cubano, que se te pone a mover Dice, y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guachené, Misericabana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guachené, Misericabana Que lo digan los rumberos que son de La Habana Bailando con la cubana Dele trago al DJ que coba hasta mañana Guachené, Misericabana Un saludo a todas las personas, en especial a mi chana Guachené, Misericabana Donde está toda mi gente que son de La Habana Guachené, Misericabana Este fin de semana en la rumba hay que meterle como es Somos Vallecaucanos y nuestro pueblo es Guachené Este golpe es sabroso, para que lo baile usted Este ritmo es un cubano, que se te pone a mover Dice, y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guachené, Misericabana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guachené, Misericabana Agarra a tu pareja que este ritmo está pegado Este es un cubano con el bajo activado Mueve la cintura, la mano y lo que a la derecha y al izquierdo Y quédalo otra vez Agarra a tu pareja que este ritmo está pegado Este es un cubano con el bajo activado Mueve la cintura, la mano y lo que a la derecha y al izquierdo Y tú sabes como es Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guachené, Misericabana Y la rumba como en este fin de semana Guachené, Misericabana Y la rumba como en este fin de semana Guachené, Misericabana Saca a tu pareja y ponlo a bailar Guachené, Misericabana Bailando con la cubana Mueve la cintura, que se esociona Guachené, Misericabana Guachené, Misericabana Pásame la botella, yo me quiero emborrachar Guachené, Misericabana Una manito aquí Otra manito acá Un piecito aquí Otro piecito acá Otro piecito acá Otro piecito acá Oye Una manito aquí Otra manito acá Un piecito aquí Otro piecito acá 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 Oye Guachené, Misericabana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Y la rumba como en este fin de semana Bailando la cubana Que cualquier de mi segunda vana Bailando la cubana